Estrellas de la Cumbia Mami, eres lo que quiero, cuando veo tu sonrisa, es lo que me debilita, quiero llevarte a una cita, yo te quiero enseñar todo, el amor que yo te tengo, tan sencilla que tu eres, para mi tu eres perfecta Yo te quiero amar, te quiero enseñar, el amor y más que eres perfecta, tu cuerpo hermoso, que lo sé tan bello, y en sus ojitos, ni se diga más, ni se diga más Tú eres perfecta, perfecta El difamado Sol Rack Mami, eres lo que quiero, cuando veo tu sonrisa, es lo que me debilita Te quiero llevarte a una cita, yo te quiero enseñar todo, el amor que yo te tengo, tan sencilla que tu eres, para mi tu eres perfecta Yo te quiero amar, te quiero enseñar, el amor y más que eres perfecta, tu cuerpo hermoso, que lo sé tan bello, y en sus ojitos, ni se diga más Tú eres perfecta, perfecta, perfecta Alex Santos, sonido bronce Jova Ramirez DJ Plenity En Nueva Jersey En Nueva Jersey En Nueva Jersey Gracias por ver el video.